Música O sea, no Ay, no, que lo habíamos hecho ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Necesitas limpieza? No, no. Está bien. ¿Tengo que cambiar algunas cosas? ¿Chile con carne? No, chile con carne. Venga, hombre. Como un buen salmoreo. Aunque por la noche lo sienta bien. ¿Pero qué ha de calzular la puñetera cafetera? Son las cafeñas, nada, ¿eh? Los cafés de calzular, las estafas más grandes. ¿Qué ha parido? Madre. ¿Cómo entra el café ya? Acá para dentro. Ni me imagino que conocería el amor de mi vida aquí abajo. No, por ciento es más. El tío madame. ¿Tomó otro? Vamos a tomar otro. Ahí, ahí, dale al botón. Esta misión es rutinaria. Correcto, tiene. El gobierno ha publicado una advertencia meteorológica. En toda la costa oriental del país. A causa de la peor tormenta. No está bien. Venga, otro café. El café en el trepecho. No está bien. No está bien. Ya está. No estábamos más café. Esta misión es rutinaria. ¿Por qué no puedo abrir esto? No está bien. No está bien. No está bien. Pero si son fotos de su gato. Qué bonito el gato. El gato está feliz. No está bien. No está bien. No estábamos más. No estábamos más. Ya está. No estábamos. Consigue datos geológicos. Revisa el módulo vital. Revisa el soporte de la estructura. A causa del frente de la tormenta que se acerca, recomendamos verificar manualmente Valencia. Esa es la que debemos hacer, a matar cerquita y tocar el despertado. Arriba, acepta misión, beber café, prepara café. Lo de las misiones de fotografía. Buenos días, estaba a punto de llamarte. Te llevo ventaja, ya he recogido las misiones, estoy listo para salir. Buen chico. Lo siento, Stan, voy a tener que dejarte. Eso es la línea de producción. Entendido, buena suerte. Corto. Sí, adiós por ahora. Voy, voy. No voy, te tomas por culo, macho. A ver. Bueno, si no comes mucha gamba. Vale. ¿Aquí qué voy a cazar? Esto es como una sala de trofé. Aquí se pueden fabricar cosas. A ver. Botella de oxígeno, recarga tu tanque de oxígeno. ¿Llevo 6? A ver si podemos hacer algo guay. Una mina. Hacemos una mina. Crear objetos. Exacto. ¿Uno? No, vamos a hacer esto lo que pagamos, ¿no? Vamos a hacer otro. Unidad de combustible. Unidad de combustible. Petróleo para las unidades de transporte de personas. ¿Qué hago? ¿Lo creo? Llevo 4, ¿no? Mejora. Ay, no puedo hacer. Mejora de oxígeno. No puedo, ¿no? No. ¿Qué necesito? Alga. Pues si consigo algas, puedo mejorar el rollo este. ¿Qué pasa? Al final de que te las pedí la pizza, abuelo multimedia. Un objeto decorativo reciclado. No hay cosas por aquí. Vale. No. Voy a guardar las algas. No tenía que haber creado... ...un objeto decorativo reciclado. No tenía que haber creado... ...un objeto. Pero bueno. Vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya. Al submarino. No puedo correr aquí. Será por si me caigo de boca. Porque digo yo, si este hombre aquí... Imaginaos que ahí abajo... ...hay un charco. Me escurro y se parte una pierna. Se muere, ¿no? Hay... ...que no... ...no se puede bajar aquí tan rápido, ¿no? Se muere. Ahí se muere. O sea, tendría que haber dos compañeros siempre. No tendría sentido un solo. No. 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 Espérate. Vamos a ver. Las misiones. Ya no me acuerdo cómo eran las misiones. Está bien. Los aviores, mis ciencias. Los aviores, mis ciencias. Los aviores, mis ciencias. Los aviores, mis ciencias. Va, la misiones. Ah, va. Mira la U, la M Será esto, no? Ahí estamos Primero revisamos el módulo vital Este que está aquí al lado Eso ¿Y esto qué es? Que lo tiene puesto aquí un I3H No sé qué es esto Vale, esto luego lo miramos Vámonos a la misión, no? ¿La ha marcado? ¿De dónde está Mi submarino? Se ha marcado Previsa el transporte Pero es mi submarino Esto Lo sabe Here we go Vale, en un momento Ah vale, está aquí, está aquí al lado Están marcados Están marcados no hace falta, no? Bueno, ya gastamos ¿Qué más da? Será posible que no me acuerde Cómo andaba esto Así Pero si no hace falta Espera, te voy a salir de acá No hace falta que coja El submarino Para que al lado se aparte No hace falta Seen seguros A ver, otro ¿Qué pasa? Ha averiguado, ¿no? ¿Qué tal, no? Vamos y cogemos ya nuestro submarino. Este juego engaña mucho, parece que va a ser un juego de mundo abierto y nada de mundo abierto. Tiene cositas de mundo abierto, pero no. A la vaca estamos ahora. A la misiones principal, en una emisión principal, consigue datos geológicos. Vamos a encontrar geoda. Ahí, a ver. Está marcado ya, ¿no? ¿Y dónde encuentro yo la geoda? Mira, ahí hay alga. Está marcado. ¿Dónde está la misión? No lo veo. Plano de creación. Podríamos investigar un poco la zona, ¿no? He visto que hay aquí. Generador de CO2, vale. No, no hay nada más. Marcado ya, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Vamos a ver. No hay nada más. Está marcado ya. las orcas asesinas ya no me acuerdo como hacer el turbo a ver quiero los planos de creación de aquí y encima hay el avión ya el avión el avión el avión en el motivo la ansía más rica Es un plan de creación Un adorno, vaya, vaya rollo Vamos a recoger los materiales a ver si conseguimos algo Ay Y creo que va peor por culpa del restring El programa este que uso Tengo que buscar otra forma de hacer multi-string Porque creo que me consume muchos recursos No hay más nada, ¿no? Yo no veo aquí macharray En vez de si, me he dejado... No, no me he dejado nada A ver el avión, a ver si tiene algo por dentro Mira, tiburales, no me atacan La fauna marina no me ataca Qué raro Vale, por aquí no parece O sea, ¿cómo he ido lo del radar? Ah, sí, sí, sí Lo del radar ¿Vas, qué haré? Vamos a ver la geoda Dónde ponen hasta la geoda Que pone, consigue Dice Obten que ahora de las cuevas de los alrededores Las geodas son recursos valiosos A ver la geoda Dónde le eche Puede yo encontrar la geoda Cuevas, cuevas No lo veo indicar, ¿no? Catorce brazas A ver, estos son contenedores Desecho Rastro Rastro de petróleo Módulo vital Piezas de coche Rejilla, ventilación Cuando están las cuevas Estas son cuevas A la baja tengo que buscar las cuevas A ocupar más de otra misión Que sea un poco más Más efectiva Venga, vamos a hacer La de conseguir datos geológicos Recoge los datos geológicos De las ondas Ahí, pues ya está Esto sí mismo Tiene que indicar aquí Vale Estamos cerca de una Ya, pues vamos Al área de sonda Solamente Down Vamos a conectar Ahora ¿Cómo irá para cortar? Ah, vale Con el botón izquierdo Y el derecho Para frenar Eso, eso, eso Ahora es onda Creo que me tengo Una de salida Eso, que neño No Pasaba algo, ¿no? Pero esto no es mi trono Pero esto ¿Qué leche te va a hacer Fotos esto? Pero no sé cómo cambiar Al modo Foto Si le doy a la Q Lo que uso es una luz Ah, no He usado ¿Eso qué es? Píjate, eso qué es ¿Eso qué es? Esto puede ser útil Co spooky Chö Él y ya Tamp actud No Chico ¡Caña! O No 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 ¡Pil Chico No No Ah, vale, cera, vale, vale, vale Bueno, pues no sé dónde le eché esta En las cuevas, pero yo no encontré ninguna cueva aquí Venga, vamos a meternos en el submarino, vaticazo, o como se llama Área de sonda ¿Dónde estará la cueva? ¿Dónde estará la cueva? Oye, los peses psíquicos ¿Qué cosas hacen más divertidas? ¿Poderé hacer una foto a este tío? A ese tiburón El tiburón, que se ha escapado Tiburón Bueno Ay, hay un cofre igual Que me mola esto de coger cosas Y hay un plano de alto Por aquí, ¿no? Quizá arriba Porque aquí abajo no veo yo nada Y tiene que estar ahí Aquí abajo, ¿eh? Aquí abajo Ahí abajo, ¿dónde está Lo que sí El cofre del tesoro ¿Qué hay aquí? ¿Eso qué? ¿Qué es esto? Para mí, para mí ¿Esto es un seador, eh? No, eso no es un seador Vale, aquí está el cofre Baliza Eso de baliza puede ser guay Hay algo más por aquí Pero las balizas ¿Estás para qué son? Tengo las minas Y eso no sé qué El oxígeno Hay algo más por aquí Vamos a investigar un poco Hay la geola Que necesitamos la geola Tengo el martillito Lo puedo hacer Creo que necesito Una herramienta, ¿no? ¿Qué es esto? Es que te dan como una muestra Mira, que hay cosas guay Pero Es la historia Lo que tenemos que seguir No es Aria de sonda Ah, mira, está ahí la sonda Bueno, ya que estamos Vamos Ah, la verdad Data es sent Tim, ¿ya getting this? Still in his meeting Pero tengo que seguir Mandando los datos Espérate Voy a hacer algo Y no sé qué Ah, pero ya Ya lo he hecho Ya lo he conseguido Fuel for the fire Ya no hay nada más Ahí está Este no tiene problema Como Dave Allá abajo hay más cosas Vamos para allá Hostia, oxígeno muy regularo Ah, it's about damn time Muy bien Muy bien Lime Fizz Si supiera Que esto es importante Esperamos que lo sea importante Lo hemos cogido Casito Hay algo más por aquí Botellas de oxígeno vacías Hay que todos vamos a coger Pasar Aquí tiene más nada, ¿no? Ah, va Componente Componente No hay más nada, ¿no? Vámonos Vámonos Geoda Vamos a coger la geoda Oh, ese tiburón tiene poder Habéis visto cómo se mete dentro de piedra No hay más significa que no podemos ejecutar la refinería en condiciones hábiles. Así que, aumentamos la tasa de extracción, hasta que el estómago realmente se acerque. No, Tim, mala idea. La presión solo va a... Lo sé, lo sé, pero órdenes son órdenes. Mis manos están abiertas. Algo a la refinería. Te voy a pasar a través de la procedura. Llega la refinería, la geoda. Vale, pues nada, nosotros... Aumentar la productividad. Ah, sí. Lo que digan los jefes. Tim, esta no era mi intención a verte... a verte qué. Mejoramente. Um, fine. Good, I think. Keeping busy. Helps. Helps. How long has it been now since... Well, since. Since Pearl. Three years, two months and 17 days. I'm... Still so sorry, you know. I can't even imagine what it's like for... A parent, well. I can't even imagine what it's like for. It's so sorry. I mean, we're going to accept the prior mission. Because the data geological we're going to stop after. First of this. Okay, or we'll finish this. A lo mejor no is at the end of the night. We're going to mark it. Let's go to the refinería. Let's go to the refinería. The refinería, which is where it is. What is here? Where is it? It's not close. Where is it? al otro no estamos lejos no nos pilla casi de camino vamos a por eso y Emma es ella Emma es Emma Tough You know I always liked that one Remember when you and dad first met her You were both three sheets to the win Don't remind me She drunk you both under the table As I recall I've made a good five rounds on her Good times I miss, well, best to get back to, you know, things. Yeah. What's up, what's up? I can change the music. Ah, that's a boat there, right? Let's visit, let's go. It seems that there is time in this part of the mission, no, no. There is no time. Let's see the boat, an old friend. I think that we have discovered it, right? Ah, there is something. The boat? In the alta have there been a boat in the air. Yeah, I know, during an hour, I suppose I think there would be. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué hay por aquí Nada, por aquí no hay nada Ey, pues sí Collón, madre mía Por aquí, por aquí Ah, no hay nada, ya está, ¿dónde? Bueno, pues nada, bueno Así, hombre, hemos salido por otro sitio ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Nada? ¡Ah! 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 ¡Getting better at this! Nicely intact. ¿Can you see? Pues ya está, ¿no? Ya ni más nada, vámonos. No pa'l barco. Mira, quiero gastar... ¡Ay, mira, larga! ¡Ah! ¡It's cold out there! Pues ha acabado... ¡Ay, la pata es geológica! En contra que me ha despistado. Digo, ya está. Lo hemos acabado, por lo que le eche. Las fotos... Me pensé a mí que me ha pasado un poco de las fotos, eh. No veo la... ¡Ah, vale! Por aquí, por aquí parece, ¿no? Que está en la cueva. ¡Ah! 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 Por aquí, ¿no? Mi parecitaaa! Los datos, ¿no? Por aquí, ¿no? No, no, no. Shit, hay mierda. Justo lo que ha dicho el hombre. ¿Dónde está la entrada de la cueva? No lo veo, no veo. A ver, vamos a ir por aquí. A lo mejor por aquí encontramos la entrada. ¿Qué hay ahí? Hay otro barco, ¿no? Me despista con el barco. ¿Qué hay ahí? Me dice que vaya para allá. Vale, espérate, vamos a dar la vuelta. Tiene 450 metros, pero... Ah, yo no me entero de esto. Es de 50. Ah, va. Mira. ¿Será que está la entrada por aquí? No veo nadie. Podría estar aquí. Está aquí algo, ¿vale? Por aquí, hombre. Las ondas las podemos ver escondidas un poco más, ¿no? A la buchaca. Bueno, ahora. No puedo usar esto. Mira, me dejó ahí una, ¿no? Ahora más por aquí, ¿eh? Vale. ¿Puedo usar esto? No puedo usar esto. ¿No puede usar esto, yo? ¿Eres tíate que estará bien? No puedo usar esto. ¿Dónde viste? Bueno, ya que estamos aquí, recogen más geodas, ¿no? Muy bien, yo no sé si tiene embalado, pero me estoy inflando, voy a aguantar un poquito más el oxígeno, que tantas botellitas no… ¿Dónde está ahora la sonda? Así está aquí arriba… Oh, anda, que han escondido bien las sondas, venga, las tiramos por la derecha, ves que hay por la derecha… Tiene que estar por aquí, donde le eche… ¡Ey, eso cae! Alga, ¿no? Tiene que estar por aquí, donde le eche está la sonda… Porque esto no es la sonda, ¿no? Esto es una especie de… yo qué sé… de compraso… Claro, tengo que bajar, ¿no? Un poco más… Vale, es que hay que bajar… No me voy a dar cuenta yo de esa historieta… Te… Te… Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar. Tiene que estar todo. ¿En serio tengo que levantarme para coger ese? Hay algo ahí abajo, ¿no? Carabón. Vale. Ya no nos queda más nada. ¡Vámonos! ¡Vámonos hacia la nave! ¡Hacia el batizcazo! Yo no quiero recoger el plástico que se queda ahí. Que le den. Tengo yo que recoger las cacas de otra. Por favor. Tira por la derecha. No, por aquí, ¿no? Por aquí no era por allí. ¡Oh! Mira, allí está la foca. O león marino. Creo que es un león marino. A ver si me ha traído algo. Acá la foca. No me ha traído nada. Está caído un aparcado lejos. Hasta el gorrilla. No quiero gastar la botelleta. Vale. Otra cosita que hemos hecho bien. Bien. Hombre. Ya estoy bien. otra misión la misión principal la refinería el fotógrafo no lo voy a dejar porque eso es rellena juego venga llega la refinería ha marcado no? a ver dónde está muy embolajo está ahí abajo no? vale, vámonos bueno como tengo combustible podemos utilizar un poco el turbo porque vaya cuídatela qué eres jo? qué hizo? jo? ha sacado un bicho nuevo? no, 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 que me equivoqué pero quién es jo? qué ha pasado? no, la misión dónde está? también, ¿no? a desaparecer el indicador y eso qué marca? qué es eso? bueno, venga, vamos a la misión, vamos a la misión no me despisto, venga, no me despisto que claro, te tientan con cositas para traer pistas hola, ¿no? Tiene que fabricar un dron para reparar contra la drona. Vale, venga, vamos a conseguir esto. ¿Aquí qué hay? Vamos a ir cogiendo cositas. Muchas algas. Debería coger algas para mejorar. Que luego se me olvidan. Luego las cojo y hasta porque si no... Están aquí al lado, espérate. Voy a ir a por las algas. ¿Cuántas necesitaré? Ya no parece que haya más. Al final no entro. Estoy viendo que al final no voy a entrar. ¿Esto qué hay? Bueno, yo creo que tengo sorprendentas, ¿no? Vámonos para adentro ya, venga. Yo no me quiero despistar mucho, que al final... Ahí quiere estar aquí. ¿Aquí esto qué pasa? ¿Qué? ¿Qué era como entro? Entrada, pero hay como... No, definitivamente no de esta manera. Vale, pues ¿por qué no se puede entrar? Voy a ir por el otro lado. Así cojo la alga. Tiene que ir a ver por aquí. Algate. Pero yo no tengo máximo de peso, ¿no? Yo no he visto aquí en el equipo... No, no, aquí no hay límite de peso. No se puede entrar por aquí. No se puede entrar por aquí. No, no hay nada para mí. Pero si no, ¿por dónde le echas? Vamos a seguir por este lado Ahí parece que hay entrada ¿Has dicho qué entrada es? Yo creo que no Encuentra la entrada U-D-61 Entrada 63 ¿Ya vuelto a partir de nuevo? Claro que sí Hombre, si no, no sería yo Me pierdo en todos los juegos 63 A ver ¿Hay entrada ahí debajo o no? No, no hay Rejilla ventilación Bueno, yo creo que al final vamos a tener que entrar por ahí ¿Este cuál es? El 61 Vale, ya está Pero por ahí You don't belong in here No, 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 no Venga 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 Ok, ok, es solo un trabajo rutinico Que Hasn't been done for at least a decade Vale Una pantalla de carga A ver Sí Tim Estoy aquí Vale Necesitamos aumentar la presión en las pibes para obtener el crecimiento ¿Eh? Pero más presión significa... Bueno, más presión Felizmente hay un sistema de aceleración que mantiene todo funcionando bien y lento Venga a la central distribución y comenzaremos Muy bien Vámonos 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 Cierto Yo entro en dos sitios, si puedo entrar en tránsito Sí Vámonos 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 No, hay que entrar, por favor. De verdad, está cerca de la tubería del flujo principal, lo sabrás cuando llega. No, 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 no. chulo. Tim, hay un pequeño problema, maldita sea, ya veo, hay una luz roja en las zanzas principales. ¿Qué has hecho? Nada. Bueno, solo he bajado la palanca para que bajara. Ese trato mantenimiento me dijo que alguien... Vale, no pasa nada. Tendrás que nadar hasta allí. Fantástico. Vale, ¿y por dónde voy? Pero... Ah, por aquí, vale. Oh, jeez. Tendrás, ese chico es el corazón de todo. ¿Sabes cuántas mil millones de dólares de cruz va a pasar aquí cada segundo? No, claro, no. Pero es más que tú y yo siempre veremos. Es maravilloso. Es maravilloso. Ha, es maravilloso. Ahora, salga a las ruedas de presión y vamos a subirlo un poco. Deberían aparecer en tu sonar ahora mismo. ¿Qué es eso? Hay otra, espérate. Ahí arriba hay otra. Chiquita, hay parte de abajo de atrás en otro banquito, porque tengo un gato en un lado. ¿Qué pasa? Ahí pone turbina, pero... ¿Qué tengo que hacer más aquí? ¿Qué más tengo que hacer aquí? Hay que hacer algo más aquí. No, venga, agua. Ok, no deja llegar el petróleo, ¿está aquí o qué? Estoy apurando demasiado, ¿sí, no? No, aquí no estáis. Espérate, esta es la que yo he hecho antes, ¿no? Pero porque me indica turbina. ¿Hay que hacer algo aquí arriba? Solo me lo indica, ¿no? Pero si no es activa ninguna, algo tengo que hacer. Ah, dispensador, pues... Vale, vale, vale. Me lo han puesto fácil esto. Ah, vale, vale, es que yo me enteré que le chiste ahora. Arriba hay que hacer algo, ¿no? Ah, mira, aquí hay algo, ¿no? Vale. Vale, ya he hecho una, ¿no? Cuidado. No, 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 no. No, no, no. Ya tengo algo, ya está perdido. Hay algo por aquí, ya va. ¿Qué le chiste oiga? ¿Qué le chiste oiga zaga? He activado eso, he activado lo otro, a lo mejor antes y después, no lo sé, arriba hay algo, ya gasto el oxígeno pero corriendo Ah, vale, la válvula, vale, 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 vale arriba la exaltesmo espérate me marca arriba algo y no sé yo sé qué dentro hay otro cacharro arriba hay como una plataforma, a lo mejor tengo que subir para arriba pero no va a estar los dos aquí intentando pero idiota porque ha gastado para coger la botella ha gastado una será el tío atontado a ver es que yo me entero, aquí pone un diagrama ¿no? el primero en medio, vale, es que está el diagrama ahí, no me he enterado yo el primero en medio el segundo abajo y el tercero arriba, vale vale, vale, ya está, esto era eso el primero en medio ya está, eso va este es el diagrama ok, vamos al 2, ahora ya sé cómo es de todas maneras vamos a coger botella es sencillo ¿no? lo que pasa es que no me había fijado yo o o es never know when i might need a top up Vale, muy sencillo. Ahí, ahí, ahí. Hecho. A todo el petardo se lo va a pegar. Ok. Vamos al tercero. A ver, el dibujito de este. No lo he activado, ¿no? Ya. Vale, venga. Antes he empezado, vaya a ser que explote todo. Voy a intentar coger el botellero, eh. Ah, que ya no, ya la he cogido, bueno. Pues tranquilamente, vamos a cambiar el oxígeno. Ahí. Era así, ¿no? Vale, ya la marché. Ala. Eso no tiene buena pinta. Eso no tiene buena pinta. Eh, Tim, es, eh... Es, eh, es, eh, es, eh, que está bien aquí. Ah. Todo se ve bien en este lado. Sí, eh, eh, digo, no soy ingeniero, pero no había agua antes de empezar a jugar con las vasas, y ahora... Bueno, hay mucha agua. Es... Es como una sauna en aquí. Mmm. Best whack the cooling system up. No worries, lad. All under control. La refrigeración a tope y yo comemos. ¿Dónde está la refrigeración? Qué lechita gaza. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Digo, ¿desde nar? ¡No hay nada! No hay nada. Hay algo que está perdiendo. ¿Qué tengo que alcanzar? ¡Ah! ¡La fuga! ¡Vale, vale! ¡La fuga! ¡Eh! ¡Ve, quito, quito! He sacado oxígeno. He movido oxígeno. ¡Ve bien, venga! ¿Qué tengo que hacer con la fuga? Dispensador de botella de oxígeno. ¡Vaya allí! Pero no puedo hacer nada con la fuga, ¿no? No me digas que hacer. No, eso es que ya lo he hecho, ¿no? A ver, ahora. ¿Pero qué quieren que haga con la fuga? Bueno, voy a ir a por el botellado, sí que no. Menos más que ni tiempo en este juego, si no. Venga, vamos a pillar unas cuantas de esto. No puedo tener demasiadas de esto. Vale, venga. Es que yo no tengo herramientas para... explicar lo que quieren que haga con la fuga. ¿Habrá otro cacharroide que toque tallar por aquí? ¡Oh, cómo me gusta toque tallar! ¡Qué bárbaro! Para que hay algo, ¿no? Algo se me pasará por aquí, ¿no? ¡Vamos! ¡Mira qué tanque! Ok. ¡Done! ¡Vamos! 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 ¡Ten! ¡Dame un poco! ¡Tienes que 0.08! Estoy haciendo esto, Tim. Pueden golpearme, o subenarme, o hacer lo que quieran, pero no estoy muriendo bajo el agua, cubriendo en la venta de alguien. Bien, bien. La habitación. En la basura. Es la única manera de revertir el incremento. Se va a cerrar todo el flujo. Ok. Voy a ir ahora. Gracias, Tim. Por donde? Por arriba, por la puerta esa. Aquí, hija. Vale, vale. Por aquí, por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, lo que voy a casar por un bocadillo! ¡Vamos! 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 Yo vine a los extraterrestres de avisarme. Y los cangrejos. Esos cangrejos me dan miedo. Parecen... alguien. Los agarracaras. Me hacen agarracaras. ¡Dios mío! ¡Vamos! No. ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Va para ustedes sin señal, vale, esto es como si estuviese soñándolo, no sé Es esto, o yo qué sé I need to find a way out of here Get back to the life module Tim Tim needs to know there's been A leak I need to find a way out of here Well... Well... What is this place? Oh... God What are you doing here? Well... I miss you It's terrible, eh? What to do with a child? I can't imagine What to do with a child Like the child Like the child I can't imagine The parents But... I can't imagine What? Where am I? The bunker I'm back Out So... I... I have to get... I can't imagine I can't imagine... 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 It's all the way to the room Stan, ven en. Stan. Estoy aquí. ¿Qué pasó? Hay agua. Oh, Dios mío. Pensamos que nos perdonamos. Hay un incidente. Mira, no es el momento ni el lugar. Fuerte de ahí. Dejamos que los drones lo manejamos. Volvamos a la moda de vida. Voy a llamar a un poco. Vale, vamos al batizcazo y nos piramos de aquí. Aquí parece que hay cosas guay, ¿no? Eso que es cámara. A medio kilómetro estamos locos. ¿Dónde está mi barquito velerao? Ahí abajo. Vamos. 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 Tenemos que pirarnos, ¿no? Vamos. 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 Necesitas. Y aquí hay cosas guays, ¿no? La cogemos antes de ahí, no hay tiempo, así que vamos a pararnos un poco, tampoco tengo tanta prisa Por terminar el capítulo Y además cuando termina ya le he vuelto atrás, así que Rastro de petróleo, pero no parece que haya cosas guays, ¿no? Seguramente hacía tener bocas limpias lo han hecho todas Ahora que ha pasado ¿Qué pasa? Mira, quítate la ropa, macho y un guarro Se está luchando con... ¿Qué tiene más marrano? Son, son míos Pero a ver, lo entiendo, ¿por qué leche? ¿Por qué leche? No, no se quita la ropa para ducharse Oye, las cosas que he encontrado, ¿por qué no están aquí? Y el osito A lo mejor tengo que crearlo, ¿no? Bueno, venga, vamos a ver qué ha pasado y dejamos ya el capítulo aquí He jugado casi de hora al final, hasta el anterior A ver Tim, cuéntame El chismorreo Tim Yes, lad, yo estoy aquí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guardando? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Las pipes No te preocupes No te preocupes Vamos a ir a un drones ahí, ASAP Ellos cuidan de la lección Pero hay agua en todo el lugar Pensaba que veía Whales y... Stan, por favor No es bueno, lo sé Pero UNITRENCH está haciendo todo lo que se puede No nadie esperaba esto Ahora, por razones de seguridad Necesito que te quedes puro No te quede el module de vida ¿Cuánto tiempo? No sé Hasta que te escuches por mí ¿Tienes lo que? Sí Sí, sí, lo que sé Estás seguro Yo lo quiero Nada, algo pasado No, arriba Que has jodido lo de abajo No sé Necesito beber algo ¿Cómo sin alcohol? Algo, 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 no Cerveza sin alcohol De verdad O sea, pasaba un soponsio Te metes a una cerveza Bueno, para tomar una tila si quiera Un café, ¿no? No tomando... I should be updating this, I suppose Nice to just... Sit, sometimes Que te amaba a cambiar el canal Hmm Let's hear the good news Con una pinta tiene la cerveza, ¿no? Pero sin alcohol, hombre La otra pronóstica augura No sé qué hace que a por un momento Para sacar la bota de agua Madre mía A ver, me están llamando Two weeks And I still have an empty deal Where did it all go? Aquí Stan, come in I'm here I like a genet Everything all right? I, uh... No, not particularly Yes Quite a mess back there Look, this is outside of protocol But we're sending down some more blueprints Drones will be with you soon Blueprints, for what? Well... To sea Head outside And rendezvous with the carrier A ver, venga Vamos a coger Recupera el plano del Lázar Oh, chum Bueno, bueno, bueno Vamos a coger el plano del Lázar Y no me tomo ni un café Y para eso me hacen volver, ¿eh? Me podían haber dicho eso mientras volvía Sí, sí, sí Men lo que estás Muy bien Sí a ver dónde están los planos hombre abuelo está chulo muy relajadito lo que pasa que hay mucha gente va a estar engañada con este juego van a pensar que es un juego de mundo abierto y no es un juego de mundo abierto estúpido estúpido ¿dónde están los planos estos? podría haber tomado otra carretera si la hubiera puesto en la otra sala incluso no veo dónde está una entrega de planos, vale, está ahí pero por qué no lo veo en el mapa ¿por qué no puedo lidiar con esto? te lo voy a marcar y ya está que no sé por qué no me lo marca y claro, el hombre te le ha ido a la cueva submarina a pasarlo del hijo y claro, se le va la cabeza un poco pobrecito, es de la hija, de la hija que llamó hijo pero hija y claro, yo de ti, si te gusta este genero, sí, si no lo vas a dejar pasar más adelante lo pilla, apúntalo, ya están y más adelante lo pilla está chulo pero bueno, es lineal el juego, no es yo pensaba que iba a ser también un juego de mundo abierto a lo mejor luego al final te dejan echar un vistazo que le están tomando por un pitón sereno le están tomando por un pitón sereno y claro no es un problema ehh, esto va a funcionar tiene toda la pinta o sea, es que de todas maneras la saga Assassin empezó mal vale, cuando empezó la la de esta Assassin's Creed hace mucho tiempo que se ha desvirtuado ya no tiene sentido esa saga digo, a nivel de concepto tú puedas crear otra cosa para hacer parkour y cosas de esas pero la serie no tiene ya ya no hay excusa se la han cargado ya han viajado e hit que más quieras que venga, terminamos este episodio este día estas mi gatita ahí llorando la pobre espérate ah, que no quiero que sufra mala porcita esta llorando y no se yo que es lo que le pasa es que hoy no he estado como un poquito en casa pero me han dicho que vuelva, no? vale, tengo que ir supongo yo que tengo que fabricarla en el de este hay un vallenato ah no, ahí esta la el león marino vale el megapark el batizcazo se llama batizcazo y luego no lo pone pero es batizcazo pero porque era controlador aéreo controlador aéreo controlador aéreo de tortugas ninja eso es culpa duela el destino el destino que has elegido tú y tienes que disfrutar ¿no? yo voy a cerrar ya también que hay muchas veces has disfrutado la pizza vamos a fabricar esto y guardamos supongo yo que no me harán sacar otra vez el batizcazo a ver a ver a ver donde esta laza se trata una hora es no me falta todavía un montón de algas madre mía madre venga ya está tiempo libre, tiempo libre que me voy a pilar ah, que puedo gocear y todo y los minijuegos estos puntuación más alta, eh, que me he equivocado a ver, vamos a intentar hacer una buena puntuación, lo mismo me dan una chorrada no parece difícil bueno, da igual, vamos a dejarlo ya, no, no sale ya, ya está bien bueno, la chorradita está graciosa, pero y el osito de la niña yo he cogido ante un osito la mejor se puede fabricar, espérate, a ver si podemos fabricar el osito, cómo va rollo mejora, dono solo para uso interno, solo sirve para personalizar los módulos vitales reica buena esto ya lo he hecho vale, ya está, vamos a alcanzar más vale, si hubiese gastado algo de algas pues venga, vámonos ya para lo siguiente vamos a echar ya el cierre a ver qué sueño tenéis este y este tío que no se lucha se echa agua encima del traje, pero si puede ser más cochino bueno, a lo mejor no es un traje, es parte de su sed bueno, aquí no puede escucharse vamos a ir acabando ya el día vamos a la moza a ver si vamos a intentar llamar a la moza llamar a la moza mira hablando con Emma de la semana pasada fue es, es, fue yo creo que no fue no, 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 puede llamarla grande que te de quieres a nadie a ver otra foto esta foto es nueva o sea, cada vez me apunto una diferente venga, vamos a terminar vamos a terminar vamos a salir de la cama que cosa ah va, qué sueño tenerte a lo mejor no sueño las partes son las más chulas otra vez ¿dónde estás? no, 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 no si, por eso No, 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 no era como... No quería que... ¡Pole! ¿Qué? ¡Oh, mierda, mierda, mierda! Bueno, lo dejamos aquí ya para el siguiente capítulo. Que vas a estar pronto, yo creo que este juego en tantas horas no sé... Gracias por ver el video.